bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hacer unas deliciosas papas en grato típico que es de ecuador para eso estoy pelando todas mis papas ya me adelanté pelé un poco como ven mi agua está hirviendo y ya se me ganó al hervir bueno y vamos a poner nuestras papitas voy a hacer solo un un plato un poquito como ven lo pelamos así pequeñitas enteras pero también se puede hacer de grandes picadas en cuatro pedacitos o como ustedes desean hacerlo el tamaño que ustedes quieran ahi le vamos a echar sal a gusto siempre que esté un poquito pasado para que no se abran las papas de la briga y como el sazón yo lo preparo antes que tengo aquí una cucharita que ahí tiene de todo lo que necesitamos para que nos de sabor las papas y eso es todo lo ponemos a cocinar y lo dejamos máximo viendo como cocina como ven ahí está hirviendo mis papas y aquí estoy haciendo un té de la cáscara de papa que eso tiene muchos beneficios yo me lo hago cuando tengo el estómago inflamado y me lo tomo y también nos va a ayudar a deshidramar nuestros huesos y también tiene muchos beneficios la cáscara de papa tiene fibra y eso sí hace muchas cosas más con la cáscara de papa ahí lo haremos en otro vídeo y ahora mientras siguen cocinando mis papas bueno como ustedes están viendo ya hemos terminado de cocinarlo ahora lo vamos a sazonar le vamos a poner color vamos a ver cómo nos queda miren cómo nos va quedando estos son nuestras papas doradas el plato típico de color lo voy a probar me quedo bien la sal ahora lo vamos a poner aquí en este plato miren cómo nos queda lo vamos a poner así lo vamos a decorar con unas hojitas para nuestra presentación y lo vamos a poner miren esto es el plato típico de ecuador el cuy con papas por ahora tengo el medio cuy porque el medio cuy ya me lo comí o sea que es cuy sin cabeza como están viendo ese es nuestro plato exito de ecuador y es muy delicioso es fácil de hacer las papas el cuy también se lo puede hacer el cuy también se lo puede hacer a veces como nosotros vivimos aquí en Nueva York lo hacemos cuando nos mandan de ecuador lo calentamos aquí o cuando tenemos algún cuyo nos vamos al parque en el verano y eso es todo amigos y como les decía las cascaras de papas también no se lo yo no lo voto se pueden hacer muchas cosas con eso yo me hice el té de la cascara de papas la cascara de papas que eso es muy bueno gracias y gracias nos vemos en otro video y 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